¿Qué tal amigos? En esta ocasión les voy a hablar sobre Jumanji, ¿la recuerdan? Jumanji y la selva es la adaptación de la película Estrela de 1995 en la que protagonista Robin William. En esta ocasión su actor principal será Dwayne Johnson, La Roca. En esta película habrá ciertos cambios, ya que en esta ocasión en lugar de un tablero será una consola de videojuego quien succione a cuatro adolescentes castigados en la escuela al mundo de Jumanji, donde cada uno tomará un cuerpo diferente y tendrá que embarcarse en la aventura más peligrosa de sus vidas o quedarse atrapados para siempre en el juego. La película será estrenada el 22 de diciembre y promete acción y grandes aventuras. Esperemos superen nuestras expectativas. Yo soy Carmen y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!